Muy buenas tardes, en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile les damos a todas y a todos los presentes una cálida bienvenida a la sala de conferencias profesora Ives Benzi Centeno, en la que realizaremos la ceremonia de instalación de la decanatura periodo 2014-2018 de la profesora María Eugenia Góngora Díaz. Preside esta ceremonia el doctor Enio Vivaldi Bejar, rector de la Universidad de Chile. Agradecemos la presencia en esta ceremonia de directores y autoridades académicas e integrantes del cuerpo académico de nuestra universidad. Conjuntamente saludamos a los miembros de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, funcionarias, funcionarios, invitadas e invitados especiales. Y en forma muy especial saludamos a los familiares, amigas, amigos y colaboradores que acompañan a la profesora María Eugenia Góngora en esta ceremonia. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia. En primer lugar dejamos con ustedes a la profesora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero saludar en primer lugar al señor rector, profesor Enio Vivaldi, al señor pro-rector, profesor Sergio Jara, al señor vicerector de Asuntos Económicos, desgraciadamente no, porque no ha llegado. Tampoco la profesora Debes nos puede acompañar en esta ocasión. Quiero saludar también a la vicerectora de Extensión y Comunicaciones, profesora Faridia Serán, al señor vicerector de Asuntos Estudiantiles, profesor Juan Cortés, a los señores, a las señoras decanas, a los señores decanos presentes, a los señores directoras y señores directores de instituto, autoridades universitarias, amigas y amigos. Hace cuatro años dediqué mi discurso de inicio del decanato a la consolidación de nuestra comunidad. Ahora que iniciamos una nueva etapa como facultad, creo que este tema sigue siendo fundamental. Y después de escuchar a tantas y tantos de ustedes, académicos, estudiantes y personal de colaboración, este es un asunto que recorre, en definitiva, todas nuestras preocupaciones. Y cuando enfrentamos nuestra realidad, son la comunidad y la comunicación, en todas sus formas, las que aparecen siempre como un tema central. Los ejes de trabajo que he presentado ya en mi cuenta, y que son al mismo tiempo los que conforman un entramado de procesos y acciones que se constituyen como nuestra proyección, son posibles en gran medida porque en los últimos cuatro años hemos ordenado la casa en el ámbito de la administración de nuestros recursos. En este sentido, mi gratitud va a todos los que en la facultad y también en la universidad se comprometieron con nosotros, a los que nos apoyaron y se entregaron, su consejo desinteresado, así como los que al interior de la facultad comprendieron la necesidad de ordenar nuestros recursos, a pesar de las dificultades que ello generó. Quiero agradecer la colaboración y el apoyo de muchas personas. En primer lugar, a María Eugenia Horvitz, a cada uno de los miembros de mi equipo, a los directores de cada uno de nuestros departamentos y centros, a nuestro director económico y a su equipo, al director del programa de educación continua y, por cierto, a todos los miembros del consejo de facultad, a los representantes estudiantiles y del personal de colaboración. Por otra parte, y de manera especial, quiero agradecer al profesor Luis Ayala y también al profesor Francisco Brieva, ambos nos acompañan ahora, ambos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a quienes les debemos el apoyo eficaz y, sobre todo, la amistad. También quiero agradecer al exrector, que no nos pudo acompañar, el profesor Víctor Pérez, que nos respaldó de manera decisiva en la consecución del financiamiento de nuestro futuro edificio y también al consejo universitario, que nos apoyó en este propósito. El ordenamiento de la casa fue solo un punto de partida y nada de lo que hemos logrado hasta ahora tendría sentido si no situamos nuestro quehacer en un horizonte realmente significativo, instalando nuestro trabajo en el contexto de los deseos y de las preocupaciones de nuestra comunidad y su relación con nuestro entorno más inmediato, así como con el país. Una vez más, la Universidad de Chile se debe preguntar qué quiere Chile de esta universidad, como lo ha planteado muchas veces el rector Eneo Vivaldi. Y en nuestro contexto, la pregunta es qué puede proponer nuestra comunidad centrada en las disciplinas de la filosofía y las humanidades en su relación con el país. También es relevante pensar cómo incidir y con qué contenidos más específicos en las políticas públicas. Este debate debe renovarse una y otra vez y nuestras iniciativas en ese sentido, desde el decanato, estarán orientadas a facilitar y optimizar en lo posible las propuestas y los proyectos de académicos, estudiantes y del personal de colaboración. Y solo como un ejemplo quisiera mencionar en este momento dos proyectos que parecen absolutamente distintos. Uno de ellos es la edición, que es una iniciativa de esta facultad de los cuadernos de Andrés Bello que están en nuestro archivo, en el archivo Andrés Bello, y que nosotros esperamos poder ofrecer a la universidad. Y una iniciativa muy distinta, por lo menos en apariencia, pero que tiene que ver con el país, es nuestro proyecto en Lonquimay. Lo que ustedes ven aquí, esta cinta tejida, es un regalo de la comunidad de Lonquimay, que nos acaba de llegar, porque nosotros estamos empezando con ellos un proyecto al que hemos invitado por lo demás y vamos a seguir invitando a otras facultades. Y esto nos lo trajo una de nuestras estudiantes que estuvo en Lonquimay hace muy poco, con personal nuestro de colaboración y con académicos nuestros. Es cierto que a veces experimentamos dificultades para nuestro desarrollo y que a los profesores nos cuesta asumir que nos hemos ido necesariamente involucrando en una carrera académica que pareciera obligarnos a una actitud más individualista que colaborativa, y que por lo mismo no facilita la necesaria convivencia con los otros, con aquellos que son nuestros compañeros de trabajo, ni tampoco nos permite ofrecer el tiempo y la dedicación que necesitan realmente nuestros estudiantes. Creo que por estas y tantas razones, por todas las que he estado escuchando con atención en estas últimas semanas, al conversar con muchos de los académicos de esta facultad, así como con los representantes de los estudiantes y con el personal de colaboración, por los problemas que han dificultado nuestra convivencia, por todo ello vale la pena, diría, volver a mirarnos. Y si retrocedemos un poco para encontrarnos en un punto anterior, si pensamos en qué cosas nos siguen uniendo, es posible comenzar a caminar nuevamente con esperanza. Miramos con optimismo en este sentido las acciones académicas que permiten tanto la constitución de equipos de trabajo como la búsqueda de colaboración interdisciplinaria en la investigación y la docencia que se producen en nuestra facultad y fuera de ella también, ¿verdad?, hacia otras facultades y en particular, por supuesto, al interior de nuestro campus con quienes las unidades, ¿verdad?, con las que tenemos una muy estrecha relación. Hay que agradecer en ese punto también, diría, la iniciativa Bicentenario, ¿verdad?, que nos ha ayudado en ese tránsito. Creo que con estas iniciativas se pueden, de alguna manera, vencerse esas tendencias al individualismo que señalábamos hace un momento. Y por lo mismo, vivimos en un tiempo en el que necesitamos generar condiciones de un orden distinto. Y les invito, sobre todo a los miembros de mi facultad, pero no solo a ellos, a hacerlo como conquista de una experiencia común. Estamos avanzando, por cierto, en los distintos procesos en los que nos hemos comprometido como facultad, en un proyecto académico de largo plazo, tanto en el marco de la iniciativa Bicentenario como el proyecto de desarrollo estratégico, en cuya formulación muchos de los miembros de esta facultad participaron en sus distintas etapas y que fue aprobado finalmente por el Consejo de Facultad en el año 2013. Creo que el actual es un momento importante de reflexión, de evaluación y de avance en el marco general de nuestro proyecto de facultad. Concluimos un primer de ganato con un plan de desarrollo que, como decía, se encuentra ahora en plena ejecución. Y en los pasados cuatro años trabajamos para mejorar las condiciones de nuestros académicos, para mejorar la cobertura de nuestros programas y para incrementar nuestros indicadores de desempeño. En esta nueva etapa de la facultad hemos considerado absolutamente necesario continuar el proceso de consolidación del cuerpo académico, fortaleciendo en particular la investigación y las publicaciones y actualizando también de manera significativa nuestra biblioteca central, que desgraciadamente no hemos podido hacerlo como hubiéramos querido en años anteriores. Y esta biblioteca, como ustedes saben, es de un gran valor patrimonial en el área de las humanidades. Queremos seguir dando un apoyo sustantivo al pregrado y al aseguramiento de la calidad de la docencia, consolidando para eso una unidad de apoyo profesional que ya existe, ¿verdad?, y que está dedicada a los programas de pre y pre grado y particularmente en relación a las acreditaciones y al pleno funcionamiento de la plataforma UCampus, ha sido una iniciativa que hemos tomado con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con su apoyo. Queremos seguir apoyando el trabajo de la escuela de posgrado en todas sus dimensiones y la gestión de los distintos programas y funcionamientos de los comités de posgrado. Queremos conformar una dirección de asuntos estudiantiles basada en una conducción colegiada y contando, como ha sido hasta ahora, con el respaldo de distintas instancias, tanto de la facultad como de la universidad. Queremos seguir avanzando en la profesionalización de las tareas que debe cumplir nuestro personal de colaboración y capacitando a las personas de acuerdo a las crecientes necesidades de la facultad. En esta etapa se hace decisiva también, y esto es un tema central, por supuesto, una importante dedicación a la renovación de la infraestructura en el contexto del campus y de la iniciativa Bicentenario, tanto en lo que se refiere al actual edificio, ¿verdad?, futura biblioteca también de la facultad y del campus, como a los eularios, y por cierto, a nuestro edificio futuro, futuro edificio de la facultad de filosofía y humanidades. Por todas estas razones, este decanato se compromete a seguir trabajando en todos los aspectos académicos que nos hemos propuesto en nuestro proyecto estratégico definido, como decía hace poco tiempo, y hacerlo eso sí con una orientación muy focalizada, muy clara, mediante los acuerdos básicos que esperamos lograr y que nos ayuden a mejorar una buena comunicación entre los distintos estamentos de nuestra comunidad. Estoy segura de que hay muchas cosas que nos unen. Desde luego, una vocación por las disciplinas que aquí se cultivan en los distintos departamentos y por cultivarlas en un nivel de gran calidad. Nuestro interés por el auténtico diálogo intelectual, por el trabajo multidisciplinario propio de nuestros centros, así como nuestros grupos de estudios. Nuestro amor por la enseñanza, porque todos sabemos que en el contacto con nuestros estudiantes estamos aprendiendo tanto o más que ellos. Si estamos juntos, es para aprender unos de otros y para entregar a los que estamos aprendiendo y para entregar, perdón, lo que estamos aprendiendo más allá de esta facultad y de esta universidad. Por eso, y esto es una reflexión, por supuesto, que parte de un conocimiento de la historia, ¿no?, de las humanidades, la vocación humanista está orientada hacia el diálogo como una forma central, una forma central de relación, no solo entre profesores y estudiantes. Hace una reflexión también sobre la enseñanza y el aprendizaje. Hace la problematización de los temas de la educación que vaya más allá de los slogans que escuchamos tan a menudo. En lo más concreto, diría, esta vocación es inseparable de la investigación y de la reflexión propia de nuestras disciplinas. Y en nuestro caso, esa reflexión se proyecta de manera especial en nuestros prosgrados. En este sentido, la educación en todos sus niveles es en realidad nuestro centro. Pienso que esa es la comunidad universitaria que puede deber a servir a Chile, ligada al país tanto en sus desafíos como en sus mejores logros. Y por último, quisiera decir algunas palabras sobre quienes trabajarán más directamente conmigo en estas tareas. El equipo que me ha acompañado hasta ahora, María Eugenia Horvitz, Alejandro Ramírez, Eugenio Chaguán, Guillermo Soto, Margarita Iglesias, Carla Peñalosa, Eduardo Tomás, Ulises Cárcamo, Manuel Hernández, Felipe Lagos, ha tenido la generosidad y la paciencia, diría, de seguir trabajando conmigo por lo menos hasta fines de este año, aunque tenemos claridad de que por diversas razones personales, en algunos casos, estamos en una etapa de transición. Mi especial agradecimiento para ellos, así como para quienes formaron parte de mi equipo en los primeros años del primer decanato, entre ellos, especialmente, María Isabel Friswitz, Intrud König, Darcy Doll y Ernesto Águila. Estamos convencidos de la urgencia de impulsar con fuerza y entusiasmo un trabajo riguroso y avanzar como facultad de filosofía y humanidades para cumplir con las tareas que nos han encomendado ya desde la fundación de la universidad. Muchas gracias. Con ese aplauso agradecemos las palabras de la profesora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Le pido que se quede de pie, decana, por favor, e invitamos también al rector a quedarse de pie porque vamos a continuar con nuestra tradición universitaria y corresponde en este momento a hacer entrega de la medalla Andrés Bello, El decreto universitario que reglamenta los distintivos, distinciones y calidades académicas en su artículo sexto indica que la medalla Andrés Bello es de uso exclusivo y obligatorio para el contralor, los vicerectores y los decanos de facultades en las ceremonias universitarias como esta. La medalla Andrés Bello consiste en un disco de plata circular con la efigie en relieve del primer rector de la Universidad de Chile seguido por su nombre Andrés Bello y en el reverso la leyenda circular también Universidad de Chile. A continuación la más alta autoridad de la Universidad de Chile el rector doctor Enio Vivaldi Béjar impondrá la medalla Andrés Bello a la profesora María Eugenia Góngora Díaz. Gracias. Comienza así simbólicamente entonces el nuevo decanato de la profesora María Eugenia Góngora Díaz en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Muchas gracias señor rector. Y a continuación vamos a dejar con ustedes al profesor Kamal Kumsille le vamos a pedir que se acerque a este escenario. Aquí viene. Él es del Centro de Estudios Árabes que interpretará las piezas musicales Tajmila Susnak y Raks Al-Jawanem del compositor Mohamed Al-Kasabji. Y a continuación la Ramón Más y a continuación para la ab means a la isla con fresan y a la y por años con fresan y cuidad ¡Gracias! Música 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 Agradecemos así al profesor Kamal Cuncilla del Centro de Estudios Aravés. Muchísimas gracias profesor Kamal. Y vamos a dejar con ustedes ahora al rector de la Universidad de Chile, doctor Enio Vivaldi Béjar. Felicidades al intérprete en nombre de la audiencia. Profesor Sergio Jara, rector de la Universidad de Chile. Profesora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Profesora en Farid Serán, vicerectora de Extensión y Comunicaciones. Profesor Juan Cortés, vicerector de Asuntos Estudiantiles. Integrantes del Consejo Universitario. Profesor Pablo Yersun y profesor Alberto Rebolleo. Directores de la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Milla. Autoridades de las Facultades de Filosofía y Humanidades. Señores decanos, aquí presentes. Un saludo especial y afectuoso a la profesora Sepulveda, al profesor Frío, al profesor Ayala, aquí presente. Te pedo también al profesor Lola, por lo mucho que contribuyen, que contribuyen a la Universidad. Un saludo a la Comunicación en su conjunto, a la familia y amigos de la decana Góngora, invitados especiales, amigas y amigos. Un saludo muy especial a Lucho Weisman, por quien yo siento un tremendo cariño y aprecio, un gran afecto. Y con quien nos conocimos como tuvimos que reconocer en muchas acepciones en la universidad, en los tiempos de la resistencia, digamos, a la intervención en la universidad, que fue una cosa muy importante. Todavía me acuerdo que en algún momento Jorge Martín en el INTE me dijo, de todo este proceso, Lucho Weisman, ¡qué gran hallazgo! Me acuerdo de la palabra, dice, ¡qué hallazgo! ¡Qué hallazgo Lucho Weisman! Su lucidez impresionante. Esa cosa que dentro de todo este mundo que vivíamos, por lo menos, y voy a ir sobre eso también, la estética de ver escuchar a alguien que desarrolle ideas inteligentes, una cosa tan, tan, en ese tiempo, probablemente el contraste figura a fondo era más marcado en el país, desde luego, digamos. Pero esta presencia nos dio mucho ánimo. Y reconocimos, bueno, ahí conocimos a tanta gente en la Facultad de Ciencia Física y Matemática, en el área de la Humanidad, en el Derecho, etc. Y fue una época, desde luego, muy importante, en la cual llegamos a querer, probablemente, esta universidad de una manera que no lo hubiéramos imaginado, no hubiera sido factible, si no se hubiera ocurrido esa experiencia. Y esa experiencia, quizás partamos por ahí, digamos, como que marca mucho un contexto en el cual tenemos que aprender algo que, a todas luces, es obvio, es auto-evidente, pero que es bueno explicitarlo. Y es que misiones y tareas, como la de la Universidad de Chile, con una clara vocación por lo público, con, por decir un ejemplo obvio, digamos, cómo uno va a tener una proclamación o ser proactivo en el tema del pluralismo en el contexto de una dictadura. O sea, claramente, es más fácil ser pluralista en el contexto de una democracia que de una dictadura, por decir un ejemplo quizás demasiado patéticamente obvio. Pero quiero partir por ahí, quiero partir por la... Cómo el contexto va generando la posibilidad que una misión, que una misión que no tiene por qué, y no la tiene, digamos, ninguna bandería ni ideológica ni otro tipo, pero que una misión encuentra un entorno más receptivo, más estimulante en el cual desarrollar esa misión que otro. Y claramente nosotros supimos mantener un espíritu ahí, en un momento en el cual la sociedad no estaba en esto. Y me parece que eso es tremendamente importante de destacar acá, porque claramente tampoco es neutral para el desarrollo de la temática de ustedes, de la facultad de filosofía y humanidades, tampoco es neutral el entorno en el cual esta universidad desarrolla lo que hace. En las palabras, cuánto la sociedad es capaz de valorar y de entender el significado profundo, definitorio, para con la propia identidad y para con la inserción en el mundo, que tiene lo que una universidad recoge en el ámbito que es el ámbito directo de ustedes, que es filosofía y humanidad. Y por eso que me parece tan importante la situación que se generó hoy día, en la cual volvemos a tener, y nos ha impresionado mucho el optimismo con que es recibido el potencial rol de la Universidad de Chile, la expectativa que se ha creado, las grandes expectativas que se han creado hoy día y que creo nos ofrecen una oportunidad única en la cual nos obliga a responder a ese llamado en el entendido que hay un reencuentro con la vocación de construcción de espacio público que el país requiere y que es una oportunidad que hoy día tenemos muy fraternalmente y muy consolidados en términos de un objetivo común, ser capaces de llevar adelante en el país. Pienso, lo hemos dicho muchas veces, algunos conceptos que se han instalado son tremendamente deleterios porque no solamente son detrimentales, o sea, no solamente nos disminuyen, sino que lo que es mucho peor nos tergiversan o pervierten en nuestra identidad. Y eso yo creo que lo vivimos todos, o sea, desde luego el empujarnos al autofinanciamiento, y lo hemos enfatizado muchas veces, yo soy especialista en sueños, entonces sé que hay pocas cosas más hipnogénicas que un discurso, ¿entiendes? Entonces yo agradezco cuando suenan celulares, no me... Lejos de molestarme, me agradezco cuando se suena algo que por lo menos tengo la certeza que el público ha vuelto a poner atención para los próximos cinco minutos. Pero creo que ahí hay un tema que es muy central, y es... No solamente, por ejemplo, el caso del autofinanciamiento nos obliga quizás a hacer no exactamente, por así decirlo, lo que hubiéramos querido hacer. Nunca vamos a llegar, por supuesto, a traicionarnos a nosotros mismos, pero es desde luego que nos coloque en otro contexto. Sin embargo, creo que esto que nosotros hemos llamado el archipiélago de facultades, que no es ni siquiera archipiélago, debe ser un archipiélago de centro de costos, que fractalmente son archipiélagos de centro de costos por departamento, por laboratorios, por personas, por individuos. Este auge que se le da al every man for himself, en su expresión más cruda, claramente ha conspirado, como digo, con una de las cosas más importantes que deben tener un quehacer universitario, que es precisamente la integración y la interacción de las distintas disciplinas, de las distintas áreas del saber. Y es muy estimulante que a pesar de ese feroz estímulo negativo en la cuenta de la decana, por la cual desde luego la felicito y es un motivo de alegría para todo lo muy exitoso que fue la primera parte de su gestión, pero creo que claramente es notable, digamos, que haya podido hacerse de todas maneras interacciones con otras facultades que han sido muy relevantes y merece una felicidad especial, porque se hace en contra, literalmente, de un agradiente que nos ha empujado al aislacionismo, al individualismo, y eso creo que es tremendo. Desde ese mismo punto de vista, lo que estoy diciendo, por las cuentas, es cuánta conciencia debemos tomar de cómo el entorno está mediatizando los valores que tenemos. Esto del autofinanciamiento claramente coloca a los sectores de la universidad más cercanos a una relevancia productiva inmediata, con ventaja desde el punto de vista de la posibilidad de obtener financiamiento respecto a áreas que no se perciben como tan directamente vinculadas con las áreas que generan utilidades o que pueden ser llevadas, digamos, a un plano económico. Y por lo tanto, creo que eso es algo que tenemos que asumir. En otras palabras, para esta facultad necesitamos, por supuesto, fortalecerle, fortalecer su interacción con las otras áreas de la universidad, pero también es muy importante lo que como país logremos instalar. O sea, cuánto el país toma conciencia de la importancia que tiene cultivar esto para su identidad nacional, incluso para su soberanía intelectual, para su capacidad de ver una sociedad distinta, para su capacidad de interacción. Y yo creo que esa es una gran tarea que tenemos y que nunca, creo, por mucho tiempo, ha sido más receptivo nuestro entorno. Creo, por lo tanto, que la labor, o sea, que una primera cosa que tenemos que tener muy presente al momento de relanzar con mucha fuerza ya las humanidades, filosofía de humanidades en el contexto del país, es convencer al conjunto de la población de una tarea que es dual. O sea, vamos a estar desarrollando esto, pero también tenemos que hacer conciencia en el país de la importancia que nosotros le damos a la extensión, a las comunicaciones, la importancia que ya sea, que tengamos además nuestro excelente radio, que tengamos otros medios, digamos, que le demos importancia a la televisión, que le demos importancia, idealmente, a una revista, un diario que la universidad auspicie como muestra de pluralismo por lo demás en los medios, que tanta falta hace. Nos parece tremendamente importante una reunión que sosteníamos ayer con la ministra de Cultura, ya en términos que ella estaba muy, muy dispuesta a apoyar y a trabajar en conjunto, habló de complicidad, digamos, entre la universidad y su ministerio en términos de impulsar estas cosas. Un esfuerzo editorial yo creo que está, desde luego, en orden, digamos, que tengamos la posibilidad de expandir al conjunto, a la población, hacer accesibles las temáticas que esta universidad maneja y conoce y en un área en la cual, desde luego, un ministerio de Cultura nos daría su mayor apoyo. Ya creo que tenemos que tener, que se dan oportunidades de ese tipo y son iniciativas que no podemos dejar pasar. Pero eso hay que entenderlo dentro de una dialecta, dentro de una interacción obvia, o sea, en la medida en que nosotros ponemos libre cultura en este país, y en esa misma medida va a ser el país el que reconozca, impulsa y dé fuerza a los proyectos que nosotros tengamos en el área de, digamos, de la filosofía y humanidades. O sea, por lo tanto, creo que tenemos que tener mucha conciencia que hay un país al cual convencer y que está receptivo a ser convencido, que entiende y se mantenga problemas. Hemos tenido, desde luego, algún grado de desilusión como universidad con lo que ocurrió después del 90. Ya se me venía a la cabeza cuando venía una cita de un tocayo mío del Ennio Flayano, que es un escritor del coetáneo, o sea, del neorrealista, como Vasco Protolini, ¿se acuerdan? De Clónica de los Pobres Amantes, esos libros que se le dían antes. Y Ennio Flayano decía, hay dos tipos de antifascistas, los fascistas y los antifascistas. Y no digo, bueno, la palabra es muy dura, digamos, y tienes conocimiento de insultos hoy en día, digamos, no quiero fijarme en esa palabra. Pero sí quiero fijarme en el hecho de cómo hay una permeación en el contexto y en el entorno, ya que va siendo transparente algunos valores que en algún momento nos parecían absolutamente inaceptables y nos parecían, sobre todo, muy fáciles de distinguir y se destacaban solos. O sea, en tiempos, digamos, en los años de intervención de la universidad, lo que era parte de nuestra tradición y lo que era algo impuesto y ajeno como valor era inmediatamente reconocible por todos nosotros y denunciable, ¿ya? Cómo estas cosas fueron poco a poco entrometiéndose y haciéndose quizás más invisibles. Y la importancia que tiene para nosotros hoy día, si queremos reencontrarnos con ese espíritu de la universidad, si queremos refundar su vocación pluralista, la tremenda importancia que tiene hoy día el ser capaz de identificar esos hechos y ser capaz de ponerlo en el tapete para hacer un debate prístino como nunca ha habido y creo que se echa mucho de menos el tema de valores en los cuales se funda la sociedad y de esos valores, desde luego, solo podemos ganar en áreas como las que están presentes. Un factor fundamental y que hoy día está en el tapete y que de nuevo nos ayuda ya enormemente en la tarea de reencauzar a la universidad sin lugar a dudas es el tema de educación que el país entiende a un debate. Creo que es súper interesante para mí ver cómo los medios son capaces de centrar la discusión en áreas que, desde el punto de vista de valores elementales de lo que uno entiende por el proceso educativo y a lo cual conduce. Son claramente cosas muy, muy, literalmente secundarias y adjetivas, ¿me entiendes? O sea, el tema real de valor en términos de ciudadanía, en términos de qué es lo que el joven incorpora, de cómo aprende a interactuar, de la importancia que tiene que individuos de distintos orígenes puedan tener un ámbito común si es que queremos realmente prepararlos para una sociedad que tenga un sentido de misión compartida como sociedad y no que viva una estratificación brutal con todo el costo que tiene establecer estratificación en un país y con todas las consecuencias que tiene. Eso no se va a hacer si no somos capaces nosotros desde la educación pública de crear esto que, como se ha dicho, es el microcommo de la sociedad que es la sala de clases, a lo que aspiramos la sala de clases y que lamentablemente, digamos, en las casos tan segregados como nosotros son microcommos que no se tocan y que no tienen posibilidad de interactuar. Y la importancia que tiene focalizarse en ese objetivo. Desde ese punto de vista, reitero el agradecimiento institucional de la universidad para con el Departamento de Estudios Pedagógicos de esta facultad, a quien le cupo un rol realmente heroico de resistencia en mantener la posibilidad de formación de pedagogo. Y creo que hoy día las condiciones del país, como hemos dicho muchas veces, están pidiendo, están clamando por tener una orientación en lo que son los grandes valores que deben orientar una reforma educacional o un sistema educacional público en Chile, en lo que es la formación de pedagogos, que sin lugar a duda es un punto clave sin el cual ninguna reforma va a poder subsistir. Y en el hecho notable, digamos, de la investigación que debe realizarse para optimizar y compensar más o menos tardíamente las brutales desigualdades con las cuales llegan los estudiantes a la universidad. Sito también y destaco el esfuerzo o la conceptualización que se ha hecho en otro tema que me interesa que es el tema de la comunidad. Yo los felicito, digamos, por todo lo que han hecho como campo y la capacidad de interacción y es capaz de colocar regionalmente en esta área un sentido común. Creo que también es importante el tema de lo que ocurre más allá del aula. Cuando hemos conceptualizado esta vicerectoría a cargo de Juan Cortés de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios estamos pensando en primer lugar por supuesto en los estudiantes y en lo que tradicionalmente se vincula a esta área pero también estamos pensando en lo que es todo lo que es la interacción de la comunidad universitaria fuera de la jaula en fortalecer y favorecer eso y ustedes creo que tienen una experiencia notable de esfuerzo en ese sentido y también la interacción con el entorno inmediato con los sectores con la municipalidad etcétera y en la cual probablemente aquí sea un tema que coloquemos en el tapete nos interesa mucho con los estudiantes creo que nos creemos estamos seguros obviamente que el estudiantado constituye una de las fuentes energéticas y de inteligencia plena digamos más importante que el país tiene y ahí hay una gran energía potencial y es tarea de todo ser capaz de canalizarla en forma constructiva para el desarrollo del país digamos y que no se pierda y se desperdicie inútilmente o destructivamente y eso creo que una de las principales responsabilidades que tenemos recuerdo siempre la he citado muchas veces a la profesora Fritsch en una intervención de las que más nítidamente recuerdo en el Senado Universitario cuando alguien estaba hablando de que le tenían miedo de hablar con los estudiantes la profesora Fritsch le dijo una cosa muy elocuente que bueno como alguien puede estar en la universidad y creerse profesor universitario si le tiene miedo de hablar con los estudiantes mejor que se busque otra profesión o otro lugar que hacer pero evidentemente ya nuestra vocación natural va a ser siempre el diálogo con los estudiantes y el entender la tremenda potencialidad con el mundo que estamos haciendo para ellos digamos y el protagonismo que les es debido entonces la necesidad de encontrar estos mecanismos de canalizar esa tremenda energía creo que es muy muy alta de más está decir que la 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 historia ya en el último es algo central para el reconocimiento para la identidad para lo que da continuidad a una personalidad les menciono de paso y remachando esta idea de cómo el entorno es determinante en el que hacer y en 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 progresivamente como una cosa que fue obligatoria mientras yo fui estudiante, mientras fui médico joven, etc. Cualquier charla técnica empezaba siempre con un contexto global de situar el problema y con un contexto de un arrastre histórico. Y me acuerdo que hace muy poco ya, perdón, hace algunos años vi algo cuando fue este brote de tuberculosis y que me llamó mucha atención que la persona que hizo el informe técnico partió hablando de la tuberculosis haciendo caso omiso de lo que era la historia, que en ese caso es absolutamente esencial técnicamente entender qué pasó, el impacto que tuvieron los antibióticos, la vacunación, etc. en la historia de tuberculosis, pero se parte haciendo caso omiso de eso y se larga como el problema hoy día y mañana. Y de alguna manera me acuerdo que yo hice un comentario ahí de que, bueno, por suerte que había llegado la tuberculosis, digamos a la ADS, porque de esa manera por lo menos nos dábamos cuenta que constituíamos una especie de todo digamos, la empleada que venía de Perú, digamos y los que estábamos ahí constituíamos de alguna manera, teníamos algo que nos unía, que por último, en el peor de los casos, era la habilidad y la sensibilidad a enfermedades que teníamos en común, ya, o que a la cual éramos receptivos en común entonces, ese contexto de la historia, lo cito como otro ejemplo de cuán importante para nuestro quehacer es lo que nos gustaría llamar más específico más técnico, en este caso, el cultivo de la historia como disciplina, cuán condicionado también está a un contexto en el cual esto sea negado silenciado o callado de todas maneras, ya, y desde luego, y mucho más después de escuchar a la profesora Góngora y verlos a todos ustedes es emocionante ver un auditorio lleno, repleto, con la gente en los pasillos, digamos, y la felicito por su convocatoria de Cane y los felicito a cada uno de ustedes por el compromiso que muestran con el decanato, cuya segunda parte se inicia, ya, ofrecerle nuestro apoyo incondicional, nuestro interés, hacer nuestra en primera fila, digamos, por la tremenda trascendencia que tiene por el reconocimiento de lo que es la historia a la universidad, por lo mucho que el país necesita inteligencia hoy en día pensar sobre sí mismo, entenderse tener esquemas abstractos con los cuales entender la sociedad, su quehacer su producción intelectual, etc. ya, felicitarlo, desearle lo mejor y colocarnos incondicionalmente ya al lado de ustedes muchas gracias Agradecemos así las palabras del rector de la Universidad de Chile doctor Enio Vivaldi Benjar y les invitamos ahora antes de concluir nuestra ceremonia a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad de Chile Gracias Agradecemos 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 Tus cimientos de luz nos llevamos, enterrados en el corazón. En ti canta la vida su coro, nada mueve a santo lugar. Juventud como un río sonoro, agua fresca en la eternidad. Regresado, maestro, estudiante, libre entera la universidad. Bajo el blanco y a dientes de Marte, se levanta la ciencia y la paz. Igrejado, maestro, estudiante, libre entera la universidad. Finalizamos de esta manera nuestra ceremonia. Agradecemos a todas y a todos por su importante presencia en esta solemne ceremonia. Y les invitamos ahora a compartir un vino de honor a la salida de esta sala. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.